¡Vuelve! ¡¿Cómo estamos? Madre mía, hacía tiempo que no hacía este saludo en este canal. Bienvenidos hoy a un nuevo Recopilaciones, pero hoy hay algo especial. ¡Escuchiva! ¿Te gustaría participar en un vídeo mío y encima saldrías en el vídeo? ¡Pues lejeli! Sí, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. Así que si quieres que tu pregunta salga en mi canal y que encima la conteste en el vídeo, solo tienes que irte abajo en la caja de comentarios, poner tu hermosa pregunta y dentro de unos días seleccionaré las preguntas más hermosas, más divertidas, suculentas. Así que no sé qué esperáis a poner vuestra pregunta que puede ser que salgáis en mi siguiente vídeo. Ahora sí que sí. ¡Disfruten de la recopilación! ¡Cuando tu abuela te da dinero! ¡Vaya, ahora hay búhos! Madre mía, se supone que el papel de sordo debería de hacerlo yo. ¡De verdad, niño! ¡Que me vayas ya, hombre! ¡Que te estoy llamando! ¿Qué pasa, abuela? ¡Toma, niño! ¡Hola, 10 euros! Para ti, para que te compres algo bonito. ¡Pues que es un secreto entre tu y yo! ¡Vale, abuela! Que no te pillen tus hermanos, ¿eh? ¡Que llevas ahí! ¡Nunca me enviarás! ¡Ja, ja! ¡Lagón! ¡No entiendo este ejercicio! ¿Qué, hijo mío? ¿Bloqueado con los ejercicios o qué? ¡Sí, papá! No te preocupes que tu father te viene a ayudar. ¡Toma, papá! El ejercicio 6. ¡Madre mía! ¡Pero si esto es para tontos! A ver, si Sebastián va en burro, ¿cuánto tardará en llegar? ¡Uuuh! ¡No lo sé! A ver, si del granero al establo hay 3 kilómetros... ¡Cuánto tardará Sebastián! ¡Céntrate! ¡Céntrate! ¡Si es que te me empana el niño! ¡Ay! ¡Eh! ¡Elícola B! ¡Anda, dame! Si lo haces así... Pero, papá, es que en clase no lo hacemos así. ¿Cómo? Esto se hace así de toda la vida, desde generaciones en generaciones. ¡Papá, no lo sé! ¡Vamos, por Dios! ¡Escribe, escribe! ¡Que te he dicho que escriba! ¿Ves? Así sí. Oye, Mati. Me tienes que hacer un favor. ¿Qué clase de favor quieres tú? Pues nada, que me voy un día y tienes que cuidarme la mascota. ¿Pero de qué clase de mascota estamos hablando? No, un pajarito que tengo. Primo hermano del periquito. Sete tranqui, hombre, que no es nada, tío. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Pero, madre mía, ¿este dónde viven las sabajas? ¿Era un mono? Pajarito, pajarito, ¿dónde estás? ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué clase de pajarito tiene? ¡Nada, que no lo encuentro al pajarito! ¿Qué le tengo que dar yo de comer a este bicho? Madre mía, para que no me coma eso, tengo que hacer la técnica de Jurassic Park. La comida. Come. ¡Ay, papi, yo soy un muerto el pájaro! Esto es una mierda, te voy a traer comida de verdad. Voy a poner ahí full protein. Comida de perrazos. Con esto te pones como un rock bailer. Para el pecho, para levantar prepanca. No sé si mamá ha dicho que juegue con el pajarito. Mira la pelotita, mira la pelotita. ¡Vamos, burro! ¡Vamos, burro! ¡Vamos, que velociraptor no quiere jugar hoy! Cuando te pierdes de excursión con tu amigo... Bueno, chicos, vamos a tomar un pequeño descanso. No os alejéis mucho, ¿eh? ¡Ay, no! Nosotros nos quedamos contigo, profesor. Sí, tía, que me da mucho miedo irme lejos. Nosotros nos adentramos en el bosque, ¿eh? ¡Vamos! Oye, tío, ¿no estamos muy lejos ya? ¡Si estamos al lado! Una hora más tarde... A ver, reencuentro. Aquí, profesor. Presente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Me faltan dos! ¡Gerry! Creo que al lado al lado no estamos, ¿eh? Oye, ¿y dónde pone que estamos en el mapa? Pues en el mapa pone que estamos en Egipto. ¿Egipto? ¿Qué es el bocata? Ve con queso. ¡Puchas! Ve con queso. ¿Y te lo vas a comer? Marco, sin no hambre. Me preocupa la mamá. Ah, pues te lo cojo yo que se te seca el pan. Cuando tu madre no te deja ver la tele... ¡Ah! ¡Uf! ¡Ay, mamá, no hagas tanto ruido que no escuches la tele! ¡Ay, vale, vale! ¡Bueno, a mí no me mandes a callar, ¿eh? ¡Que no es tu madre! ¡Mamá, es que no escucho lo que están diciendo! ¡Que sí, que sí, que vale! ¡Ay, mamá! ¡Hombre, Lourdes, ¿cómo estás? ¡Mamá! ¡Ay, de verdad! Desde luego, una lupa está tranquila ya ni en su propia casa. ¡Uf! ¡Qué ganas tengo de independizarme ya, macho! Cuando tu madre hace preguntas absurdas... ¿Ya estoy en casa? ¿Ya estás aquí? No, mamá, lo que estás viendo es una representación mía, astral, que lo estoy controlando yo desde la mente, desde Hawái, me trató como chupito. ¿Y de dónde vienes? ¿De la calle? Pues no, mamá, justamente me ha tocado hoy liderar un ejército de narnianos con herpos y hipoglifos contra la bruja blanca. ¡Por favor! ¿Y con quién le has estado? ¡Por qué está, mamá, déjame en paz! ¡Pero bueno! ¿Y con quién le has estado? ¡Con Yoda, Pocahontas y Willy Wonka! ¿Pero tú crees que me estás vacilando o qué? ¡Mamá, es que no haces preguntas absurdas que ya sabes! ¡Absurda, yo! ¡No, mamá, no! ¿No quería decir eso? ¡Pasangretazo! ¡Mamá, que te hago los amigos de siempre! Oye, tío, ¿hacemos una función? ¿Pero tú qué te crees, mago ahora o qué? Ya me vas. ¿Pero dónde vas? ¡Memplemos esto! ¿Preparado? ¡Vuala, la función! ¡No, no, no puedo ver eso! ¡Eso va a controlar reglas! ¡Uy! ¡Oprende esta obra de arte! ¡A tu salud, amigo mío! ¡No lo hagas! ¡Toma, prueba, no! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Coche amarillo! ¡Como veo, uno se va enterado! ¡Coche amarillo! ¡No, madre, lo había visto antes! A ver si va más rápido. ¡Otro coche! ¡Uy, de verdad, estoy harto! ¡Coche amarillo! ¿Dónde? ¿Qué no lo he visto? Pues por ahí. ¡Venga, otro! ¿Serás mentiroso si se lo agarra? ¡Mentiroso! ¿Qué eres un mentiroso? ¡Sí, que no veo a ningún coche amarillo! ¡Cuando tu madre te llama para comer! Cariño, no te hagas en bajar que la comida ya está hecha. ¡Vale, mamá, ahora voy! Pues eso. ¡Vale, mamá, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Pero quiero que se te va a enfríar la comida! ¡Venga, ya! ¡Uf! Pero bueno, ¿vienes o no? Al final se te enfría la comida. ¡Vale, mamá, ya voy, por Dios! ¡Name un segundo que ya voy! ¡Deja ya de hablar con quien estás hablando y baje ya, por Dios! ¡Uy, qué pesada es! ¿Pero tú me estás leyéndote de mí o cómo va la cosa? ¡La comida lleva más de tres horas hecha! ¡De verdad, eh! Un día de esto cojo la maleta y me voy de casa. ¡Y aquí usted la es! ¡Fria! ¡Uy, después de los brazos que esto en tres minutos está hecho! ¡Uf! 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 Cuando tu hermano no para de preguntarte... ¡Hermanito! ¡Uf! ¿Qué quieres tú ahora? ¿Qué sería? ¿El final se acerca o el principio se aleja? ¿Qué me estás contando tú ahora? ¿Acaso que tienes cerebro de mono? ¿Pero si el humano evolucionó del mono, por qué aún siguen existiendo monos? ¡Pero puta madre la que me parió! ¿Pero tú acaso me ves con cara al profesor de sociales o cómo va la cosa? ¡Anda, vete a dormir ya, pesado! Pero si dormir es bueno, para la salud, ¿por qué no podemos dormir en la escuela? ¡Uf! ¡De verdad me voy! ¡Que me estresas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta hecho que me tiré todo encima! Ahora está todo sucio y tendré que limpiarlo Pero fíjate, no puedes ensuciar una cosa sin ensuciar otra No, si al final uso tu cabeza para limpiar esto, esto me agota tiempo de vida Dicen que los humanos solo podemos vivir dos minutos Y que cada vez que respiramos, el contador se reinicia ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Hola, hermanito! ¡Qué coño! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hombre, si tampoco he estado tan fuerte! Bueno, ya no me duele tanto, ¿se ve bien mi cara? Sí, 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 no, así tampoco lo tienes tan mal Cuando chupes el untador para limpiarlo ¡La cocina! Soy el rey porque me voy a hacer el sándwich más rico del mundo entero ¿Qué? Me está liando este la cocina Un poquito de quechú ¡Y también mayonesa! ¡Uy! Está sucio Una ¡Uy! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo el niño? ¡Hola, mamá! ¿Qué haces de un sándwich? ¿Mamá? ¿Qué acaba de hacer con ese cuchillo? Pues limpiar el cuchillo para no manchar la mayonesa ¿Con qué lo ha limpiado? Lo he chupado Ah, con que chupado O sea, que cabe que con mi sándwich y uso mayonesa Me estás diciendo que me como tu sangre Y más cacho de al maricoque Tranquilo, yo también te voy a hacer un sándwich De ketchup y mayonesa Y a este bocadillo le llamo Bocadillo de tonto Cuando se te cae el rollo de papel Oh, madre mía, que me va a levantar ¿Dónde está el papel? Madre mía, toma el por culo Ay, ay, ay Dios No, espera Por la vista de la rollo Uy Pero esto tiene que ser una broma ¿Pero será posible? Por fin te he pillado Tápate, tápate De verdad que falta educación para familia Ya, va, va No, va, va Gracias.